A ver, un saludo para la cámara. Hola, estamos en la Punta Verde, haciendo nuestra despedida, porque ya mañana donde estamos, segundo a Lima. ¡Qué pena! Porque mañana decolamos, porque mañana decolamos, si vendría o no vendría, ¿cómo está? Ahora, dentro de un rato nos vamos a meter a la oficina, nadar un poco. Yo me estoy mirando de chico. A ver... A ver... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!